Ya vamos a seguir comentando, además vamos a tratar de ver si podemos cantar candelaria, pero nos tenemos que ir ahora al Estado Cogedes, porque ya Diosdado Cabello está allí participando en un acto de reconocimiento de la maquinaria 4x4 y tenemos a esta hora ese enlace con esta entidad llanera de nuestro país. Adelante. ...le dirigen al pueblo de Venezuela, aquí está este pueblo de pie, aquí está este pueblo con Hugo Chávez, aquí está este pueblo que no se rinde, que sigue en batalla y que se queda siendo vanguardia de las luchas revolucionarias. Camaradas, hermanos, lo que ocurre en Venezuela, sintámonos de verdad y llenémonos el pecho de moral, es ejemplo para el mundo. No ha podido el imperio norteamericano con el pueblo revolucionario, con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Chávez, y no podrá, no podrá. No ha podido una derecha vendida, traidora, arrastrada, cipalla, maloliente, que vive detrás de ese imperio, no ha podido, ni podrá. Y en verdad, cuando uno ve que este pueblo sale a votar de manera pacífica, cuando este pueblo ha soportado todos los ataques desde todos los ángulos con hidalguía, no hemos pedido, pero tampoco vamos a dar cuartel. Cada vez que nos den la oportunidad, nosotros tenemos que seguir avanzando. Aquí en Cogedes, el 10 de diciembre, nuestro mapa político se ha puesto absolutamente rojo, rojito. Rojo revolucionario, rojo socialista, rojo de Hugo Chávez, rojo de la revolución bolivariana. Y es un ejemplo para muchos estados. Este reconocimiento de hoy al Congreso de la Patria, a los motorizados, al gran pueblo patriótico, a la juventud, a Somos Venezuela, a Francisco de Miranda, a los hermanos y hermanas de iglesias evangélicas, de los movimientos religiosos. ¿Quién se me quedó? A los CLAC, a las comunas, a los movilizadores y movilizadoras del partido, a las mujeres, al pueblo todo de Cogedes. Es una demostración de unidad revolucionaria para seguir avanzando. Y sí, los locos están reunidos el 21 de diciembre. Verdad que parecemos locos, ¿verdad? Pero locos de amor por una patria. Locos de amor por el legado del comandante Chávez. Locos de amor por seguir luchando por esta patria. De verdad, verdad. De verdad, verdad. Hermanos, en todos los rincones, hacia aquí se acercaron varios compañeros de los distintos movimientos. Nosotros tenemos 10.000 votos. Nosotros tenemos 5.000. Así sea uno solo, granito a granito, todo el pueblo de Venezuela, a sumar para que la revolución bolivariana se mantenga. A sumar. A sumar. Nosotros pudiéramos llamar hoy y decirnos hemos ganado tres elecciones y vamos a echarnos fresco y vamos a bajar la guardia. ¿Bajamos la guardia? Con ese enemigo, el imperialismo, ¿podemos nosotros bajar la guardia? Sería un error. Sería un error. Lo que nos toca es revisar las fallas que hemos tenido, que sin duda las tenemos, ¿verdad? Que sin duda se quedaron unos hermanos por ahí sin votar, unas hermanas sin votar. Compañeros que pudieran estar disgustados, disgustadas. Todo eso hay que chequearlo uno por uno. Uno por uno. Que a veces tenemos problemas con algunas acciones del gobierno. Está bien, es el partido el primero que tiene que salir a corregir, apoyar a la gobernadora, apoyar a los alcaldes, apoyar al hermano Nicolás Maduro, pero sobre todo a apoyar a la revolución bolivariana, la revolución viva. La revolución es una cosa que todos los días debe estar renovándose. Por eso uno se siente contento. Se siente contento por el lugar y el espacio que en la revolución cada día más las mujeres y los jóvenes asumen en defensa de la revolución bolivariana. Y las mujeres, porque en verdad las mujeres es el motor fundamental de una revolución verdadera. El comandante Chávez hizo que inclusive algunas compañeras la entendieran, porque a veces las más machistas son las mismas mujeres. Por ejemplo, uno tiene que reclamar hacia adentro, porque solo 75 mujeres fueron electas alcaldesas. Y yo les aseguro, perdónenme, pero mejor lo hará una mujer que un hombre como alcalde en un municipio. No tengo duda, perdónenme los hermanos, los hombres, me perdonen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién siente los dolores más cerca? Las mujeres, ¿vale? Las mujeres. ¿Quién en verdad está todos los días, mire, se paran temprano a preparar a los niños para el colegio, a hacerle la comida, a las que trabajan a trabajar a mediodía, regresan otra vez a hacer la comida, pendiente de las tareas de los hijos en la noche, las tareas otra vez. Acostarse tarde, el otro día nuevamente levantarse a trabajar por su familia. Es una mujer la que lo hace. Es la fuerza que mueve la revolución bolivariana. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Es la mujer! Y aquí nadie puede estar sintiendo complejo de nada. No, no, nos sintamos complejos, al contrario, ¿vale? Al contrario. Sintamos de verdad que contamos con una gran fuerza, con una esperanza reflejada en el rostro y en la mirada y en el amor de una mujer. ¿Y la juventud? ¿Dónde está la juventud cojereña? Esa es la patria nueva. Esa es la patria que soñamos nosotros. Miren, hermano, cuando uno era joven, militábamos en movimientos de izquierda. ¿Saben lo que le hacían a los jóvenes? De izquierda en los años 60, 70. Los desaparecían, ¿verdad, Drú? Los perseguían, los perseguían, los metían presos. Más de 11 mil jóvenes muertos durante la Cuarta República, de los cuales hay 3 mil que todavía no se han encontrado los restos. Aquí no, aquí nosotros le damos espacio. Y es una obligación de un buen revolucionario formar a la juventud. Porque si no, se trataría de un egoísta. Se trataría de alguien que solo piensa en sí mismo. Y la revolución no es en sí mismo para alguien en particular, sino que es de un colectivo. Sintámonos en verdad orgullosos del momento que viven. Sintase cojere y la mujer y el hombre cojereño orgulloso de lo que está sucediendo en Venezuela. Ha sido cojere vanguardia de la revolución bolivariana. Cojere invicto. Cojere dando ejemplo. Y lo hemos dado y hoy está dando ejemplo cojere. Hoy reconociéndole a todos aquellos que hicieron un esfuerzo para narrar estas importantes victorias. Hoy cojere le da un ejemplo al resto de Venezuela. Cuando se le entrega a los CLAC un cuadro donde está la figura de nuestro padre Bolívar. Donde está la figura de Ezequiel Zamora. Donde está la figura de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Donde está la figura de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Le estamos diciendo gracias hermano cojereño. Gracias hermana cojereña por el esfuerzo que has hecho para seguir teniendo patria. Para construir una patria de verdad. Ayer nosotros poníamos un video donde el comandante Chávez decía que construir una patria no es tarea fácil. Decía inclusive que era similar a 100 batallas de Carabobo, 100 Ayacucho, 100 Boyacá, 100 Pichincha. Ahora eso lo puede hacer un flojo. Eso lo puede hacer alguien que no esté convencido. Eso lo hace un pueblo con conciencia. Que es lo que está ocurriendo en Venezuela. El mundo no entiende lo que pasa en Venezuela. El mundo no entiende que a pesar de los ataques, la guerra mediática y lo que sabe en el extranjero, aquí haya salido un pueblo a darle apoyo a la revolución bolivariana y a nuestro hermano Nicolás Maduro. No lo entienden. La razón fundamental, queridos hermanos y hermanas, ¿saben cuál es? Que nos subestiman. Subestiman a este pueblo. Subestimaron a Hugo Chávez. Ah, se viene de esa baleta. Lo subestimó Carlos Andrés Pérez allá en el año 92 cuando el traidor Andrés Velázquez fue a decirle, a cambio de dinero por supuesto, ¿no? Que un grupo de oficiales se iban a alzar. Y Carlos Andrés le dijo, ¿quiénes son esos? Andrés Velázquez le dijo, el comandante tal, el comandante tal, el comandante tal. Y Carlos Andrés Pérez arrogante le dijo, eso se le pasa cuando lleguen a coroneles. Y no subestimó, subestimó a Chávez. Y lo subestimó estando preso. Y lo subestimaron cuando salió a la calle a darle la vuelta a Venezuela, a veces solo. Y el pueblo comenzó a sentir que había alguien en la calle que estaba hablando el mismo idioma que el pueblo quería que hablaran. Que había un hombre en la calle que andaba por los pueblos y decían, por aquí pasó compadre, como dice el poema, por aquí pasó Hugo Chávez, por cogeres pasó Hugo Chávez, por el Pau pasó Hugo Chávez, por San Carlos, por Tiraco, por Tiraquillo. Pasó Hugo Chávez. Y pasó sobre todo por el corazón del hombre y de la mujer venezolana. Pasó. Y no solo pasó, sino que se quedó y se instaló en el corazón de la mujer venezolana y del hombre de Venezuela. Por su infinito amor. Por su infinito amor. Hoy, hermanos y hermanas, 21 de diciembre, hoy es día del Espíritu de Navidad, 21 de diciembre, que viene la fecha del natalicio del niño Dios. Aprovechemos estos espacios para unirnos más como hermanos, la familia, la mujer, el esposo, la hija, los hijos, los hermanos, como hermanos, pero sobre todo como pueblo. Busquemos a aquel que anda por ahí de alguna manera confundido. Busquemos a aquel que se siente fuera porque yo no soy de ese grupo, aquí no puede haber más grupos. Y creo que Cogedes ha dado una demostración. Aquí el único grupo es el de Chávez, el de la patria, el de la revolución bolivariana. Mientras, por ejemplo, la participación en Venezuela rondó los 47 puntos, aquí en Cogedes fue de 54%. La verdad, mientras el chavismo en promedio sacó el 69, el chavismo no, perdón, perdón, sí, el chavismo sacó el 71% de los votos, aquí se sacó el 75%. Aquí en este estado. Hagamos un esfuerzo por seguir haciendo las cosas bien. Corrigamos las que tengamos que corregir. Abramos nuestro pecho y nuestra conciencia para corregir, para asumir las cosas que no estamos haciendo bien. A los partidos aliados los invitamos. Tenemos una batalla. La batalla es unidos, es unidos en el año 2018. Si nosotros vamos divididos entre la derecha, ellos podrán derrotarnos. Pero si nosotros vamos unidos, como ordenó Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, no hay forma que le ganen a la revolución bolivariana. No hay manera. No hay manera. Y aquí no puede haber posiciones adelantadas, aquí no puede haber personalismos, aquí por delante están los intereses de la patria y de un pueblo. porque uno escucha, ¿no? Por ahí gente que asume otras cosas que no debe ser. Yo soy chavista de corazón, de alma en verdad. Chávez se convirtió en parte de nuestra vida y Chávez nos dio una orden. Y yo estoy seguro que el comandante Chávez, cuando vino para acá el 8 de diciembre, hoy, cada día, estoy más conmigo. Pero hay quienes, sobre todo desde adentro, a veces hacen ruido para negociar. Aquí no hay nada que negociar. Cuando está él por medio la patria, no se puede negociar nada. Aquí vamos a elecciones nosotros presidenciales con el mismo CNE que está ahí. La derecha anda soñando que vamos a cambiar el CNE y ¿cómo nosotros cambiamos el CNE? Nosotros no podemos hacerlo. No, no. Ese es un CNE que tiene a la mejor presidenta del CNE en toda su historia, que es Tibisay Lucero. Nosotros no tenemos forma de hacerlo. ¿No? El REC, ¿cuál va a ser el REC? El mismo REC. ¿Quién va a cuidar el Plan República? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién va a ganar? La Revolución Bolivariana y el chavismo va a volver a ganar. Esa es una realidad y ellos no saben. Mantengámonos unidos, unidos ante cualquier situación. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Hermanos y hermanos, levanten la mano los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, perdón. Es creación de Hugo Chávez. 69% de los votos en toda Venezuela fueron a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una fuerza, es una fuerza identificada con la revolución. Es un partido joven, apenas tiene 11 años. Fue en el 2006 cuando el comandante Chávez, 15 de diciembre del 2006, nos convocó a formar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos convocó a todos y a todas. Y hoy es una gran fuerza, fortalezcamos nuestro partido. Ese partido está obligado moralmente a ser leal a la Revolución Bolivariana. Moralmente. Ese partido está moralmente obligado a serle leales a un pueblo porque es el partido de Hugo Chávez. No es cualquier partido. Y yo respeto mucho a los hermanos de los partidos aliados y los invitamos a participar activamente. Pero eso es una realidad y nadie la puede borrar. Está ahí. Está ahí. Y nosotros tenemos que conformar una gran fuerza más allá de que yo necesito cinco alcaldías o necesito cuatro alcaldías. No, esa no es la unidad verdadera. Eso no es lo estratégico. Lo estratégico es mantener la revolución bolivariana. Lo demás a veces son personalismo de pequeños grupos. De pequeños grupos. De gente que se les olvida a veces. Yo celebro que aquí algunos compañeros disciplinadamente no repitieron en las alcaldías y salieron a apoyar a los candidatos y las candidatas nuevas. Eso hay que reconocerlo. Debe ser así. Hoy la candidata y gobernadora es Margot, pero si dentro de cuatro años no le toca, no le toca y tenemos que salir a apoyar al que se diga que es el candidato, bueno, la candidata. No nos escondamos detrás de excusas para romper la unidad. Sintámonos en verdad fortalecidos en Hugo Chávez. Sintámonos en verdad fortalecidos en esta revolución. Cada día tenemos más compromiso con el pueblo. Cada día. Y ustedes saben que la derecha no va a cesar en su empeño. Y la derecha debería saber que nosotros no nos vamos a rendir. ¿Qué significa eso? Que la confrontación es inminente, depende de ello. Nosotros estamos tranquilos. Rondón no ha peleado todavía. Rondón lo que ha salido es a votar y eso no es pelear. Rondón ha salido por elecciones, voy y voto. ¿Defiendo el voto? Defiendo el voto. Eso es parte de la elección. Ahora nosotros debemos prepararnos. El imperialismo no descansa. No descansa y existe. Y nadie vaya a decir ahí están hablando otra vez el imperio. Que es la ideología. No, que el problema estás en la calle. Si en la calle hay problemas, pero si ideológicamente nosotros no estamos fortalecidos, se imponen aquellos manipuladores. Si la gente no entiende que lo que ocurre en la calle es parte de... No entiende, no. Si no le sabemos explicar al pueblo que lo que está ocurriendo en la calle es parte de una guerra contra ese pueblo dirigido por los factores de la derecha de Venezuela y el imperialismo, nosotros estamos dejando de hacer nuestra tarea. fundamental. Ellos salieron a pedir sanciones contra Venezuela o es mentira. Ellos se han arrodillado ante el mundo para decir que Venezuela es una dictadura o es mentira. ¿Y en qué dictadura se hacen tres elecciones en 140 días? Ah, lo que les duele que en esas tres elecciones el pueblo haya ganado. Eso sí les duele. Miren, cógelé con su historia. Aquí sembraron, dejaron sembrado a Zamora. La historia, pues. La traición dejó sembrado a Zamora. La traición de Ayacuch, la traición de Berruecos, la traición de Santa Marta. No puede haber más traición. Ya basta. Ya basta de traición. Nosotros no llegamos aquí para traicionar a un pueblo. Ninguno de nosotros llegó aquí para convertirse en un factor de división de las fuerzas revolucionarias. Aquí nosotros debemos trabajar todos los días por estar más unidos que nunca. Yo creo, y es mi opinión, que difícilmente la derecha pudiera tener algún éxito en ninguna elección, en ninguna elección, si nosotros siempre estamos unidos. Yo, por ejemplo, esperaba ganar las 335 alcaldías. Yo no me conformo con 305, 308. Yo quería las 335 alcaldías. Cogedé cumplió. Cogedé cumplió. Cogedé cumplió. Cogedé cumplió. Si ellos no se presentan en las elecciones presidenciales, cuál es el problema, pues. No se presentaron aquí en las elecciones de diputados en el 2005. En estas elecciones de alcaldes no fue que no se presentaron. Se presentaron escondidos, con otras tarjetas, comprando tarjetas. Ahora, nosotros siempre vamos a dar la cara siempre, siempre. Yo recuerdo que Cogedé, aquí nosotros veníamos de Cadete al Pau, al Ato, Ato Caribe, Ato Caribe. Ahí está el Cerro Tiramuto. En el año 91 le dieron un golpe de Estado al presidente de Haití. Se llamaba Jean Beltrán Alistí. Y el movimiento nuestro estaba en plena efervescencia. Mi comandante Chávez estaba aquí en el Ato Caribe haciendo maniobra con su batallón. Y me dice Ronald Blanco La Cruz, nuestro querido Ronald Blanco La Cruz, un héroe de esta revolución. Me dice, ¿por qué? Porque de repente comenzaron a hacer una lista para mandar oficiales a Haití como fuerzas de paz. Pero mentira, lo que querían era mandarnos para que allá perdieran la vida algunos de nosotros como mataron ellos a Costa Caribe. Y habían designado para ir para allá al batallón que comandaba el comandante Hugo Chávez. Y yo me tuve que venir un día en la madrugada a buscar dónde quedaba el Ato Caribe para hablar con mi comandante porque él estaba aquí. Y yo dando vueltas por aquí y por ahí, no sabía, ¿verdad? Porque yo vine para cada década. Y llegué a un sitio y digo, parece esto, tú me pareces. Veo el Cerro Tiramuto que bastante vueltas le dimos y lo veo ahí en una alcabala y está el negro Chulio. Negro comandante del ejército. Era teniente, trabajaba con el comandante Chávez. Ya el comandante Chávez alguien le había avisado y se había ido a Caracas. Porque ¿cuál era la idea? Si ellos le tocaba mandar al batallón del comandante con un grupo de oficiales que lo íbamos a acompañar, el día que abanderara a Carlos Andrés Pérez a ese batallón, ese día nosotros hacíamos preso a Carlos Andrés en el aeropuerto. Y lo que iba a hacer, se iba a hacer en ese momento, porque íbamos a adelantar lo que iba a ocurrir. Parte de la historia que no se ha escrito. Pero pudo haber sido, en vez del 4 de febrero, esas fechas cercanas y mandaban ese batallón para allá, para el Estado... para el Estado... para Haití. Para Haití, que Estados Unidos se ha acabado, ha terminado destruyendo. Ha acabado Estados Unidos. Por eso carguémoslo de nuestra historia. Desde Zamora, levantemos la bandera de Zamora. Desde Chávez levantemos la bandera de Hugo Chávez, pero sobre todo levantemos la bandera de un pueblo que está dispuesto a ser libre. No es demagogia, hermano. No es demagogia. No es mentira. No es que, ah, es un discurso político, no. Aquí el pueblo no tenía derecho a participar en nada, no tenía derecho ni siquiera a votar. El 33% de los venezolanos y venezolanas no tenían derecho a votar a pesar de cumplir con los requisitos. Porque en la Cuarta República no lo permitían hasta que llegó Hugo Chávez y comenzó a reconocerle los derechos al pueblo. El pueblo comenzó a tener voz. ¿Perdemos nosotros la voz en este momento? ¿Vamos a permitir que venga la derecha a gobernar este país en el 2018 para que le entregue la patria al imperialismo? Nos vamos a rendir nosotros. Entonces levantémoslo de verdad con más fuerza cada día a decir que no volverá más nunca la derecha a gobernar las tierras de Venezuela, las tierras de Bolívar, la patria de Hugo Chávez. Más nunca volverá la derecha a gobernar esta patria. Ni por las malas, ni por las buenas. No volverá la derecha. Prepáremonos para la batalla que viene. Prepáremonos en unidad, en verdadera unidad revolucionaria y dígámosla al mundo entero. A los que nos escuchan, a los que nos oyen, Venezuela es territorio revolucionario, vanguardia de las luchas del pueblo en el mundo entero. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cogérez! ¡Que viva Margot! ¡Que viva el pueblo de Cogérez! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva la juventud! ¡Independencia y patria socialista! ...con el estado de Cogérez, nosotros volvemos a los estudios de venezolana de televisión.